Candidatos Omar Jiménez y Jacinto Gómez pasarían a la segunda vuelta, según el informe de la OPE, al 94%. Agrupaciones políticas tienen hasta el 15 de octubre para entregar informes de estados financieros por la campaña electoral. Así vivieron los candidatos el 5 de octubre, en medio de tensión y expectativa por los resultados. Primeras declaraciones a la prensa de Omar Jiménez y Jacinto Gómez, luego del flash electoral a boca de urna. Regidora Florinelda Escobar llama a alcalde a terminar gestión municipal sin conflictos en la Municipalidad Provincial de Tacna.